Yo soy cubano, por eso yo soy cubano, que me muero siendo cubano. Yo nací en un bocadillo, en la campiña me canta, y la música cubana es la que quiero yo cantar. Y me puedo arrancar, en su mano conmigo. No es buena para mí, como ven en el museo, y el marquete de Mateo, y la cuba de Martín. Por eso yo soy cubano, que me muero siendo cubano. Por eso yo soy cubano, que me muero siendo cubano. Guafiro de mi bocadillo, no me voy a solucionar, porque yo me voy a encontrar, en mi nieto como el dios. No vas a ver los dos ríos, no me aguamos la paredes, Más a ver los más fuentes, más pura y cristalina, baila en una colina, ni un sol como el mando. Soy cubano, soy cubano. Soy cubano, soy cubano, soy cubano. Más a ver los dos ríos, que aquí me quiero morir. Soy cubano, soy cubano, soy cubano. Soy cubano, soy cubano.